¿Una carta? Ah, la carta de Brody, ¿no? Oh, sí. No hay internet. ¿De colores? Mirar la radio. Guay. ¿No está todo, tío? Se nota que hace un huevo de tiempo que nadie viene aquí, no me jodas. O sea, tú no tienes una cabaña que vienes los veranos así de mal, ¿sabes? Y es que es feísima. Parece una oficina, tío. Parece una oficina. Caso cerrado, 22. Dice el póster. Pobre día de Daniel. Robamos también la tienda, ¿os acordáis? La tienda de campaña, en la tienda de la gasolinera. Vale, pues ya está. Lo único que nos queda es encender el fuego mucho mejor ahora. Sí y no. Es que depende. Yo me veo en tu situación y no me sentiría muy a gusto, sinceramente. Pero yo qué sé, tío. Si tampoco... ¿Esto lo he mirado? A ver, hombre, ¿qué puedes hacer aquí? Aparte de ir al río o mirar revistas, ¿sabes? Vamos a hacer el fuego, venga. Este era el objetivo, en principio. Lo hemos visto antes, compañero. Vale, ahora te obligaría, bueno, te obligaría, te invitaría a mirar todo, toda la casa. Que ya lo he hecho, porque soy un maniático. ¿Qué pasa, Sean? Ay, ¿qué pasa, Daniel? Me lío, me lío. Mechero, pillas, mechero. Esta casa es cool, pero... Esta cosa ha salvado a nuestra mierda. Es tiempo para que lo veas, ¿no? Estás obligado como a entrar en las cosas de Sean y entonces mirar las noticias, ¿sabes? Así es como funcionan un poco los videojuegos. Que aunque no te des la sensación, te están obligando a hacer cosas, ¿sabes? Lo bonito es parte del arte de los videojuegos. O sea, obligar a hacer cosas al jugador sin que se entere muy bien de que está siendo obligado a hacerlas, ¿sabes? Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Oh, yeah. Ah, ¿ya va? Oh. Dale, ahí, ¿kanya? Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Podemos comentar la foto, ¿eh? De mi padre. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much it hurts, Sean. I know, Danny. It's okay to think about it. I do it, too. Okay. Dang, Sean. ¿Cómo tiene que doler el chaval? A ver. Estas fueron todas las que encontré cuando me caí la ciudad la última semana. Hmm. Tengo una decisión. Hmm. Hay tanta variedad que no sé qué pillar, tío. La verdad. Pito, pito, corcorito. ¿Dónde va a ser tan bonito? A la tierra, verdadera. Pim, por fuera. Tengo que hablar con Daniel después de la cena. Hey, ¿qué estás haciendo? Oh, me siento. Aquí hay tu menú de choices. ¿Ravioli? ¿O ravioli? Esa cosa. ¿Por qué no nos encontraras mejor comida? No sé. Porque quizás solo me quedan 5 dólares. ¿Me quedaban? 9 dólares con 13 centavos. Es que no sé. Ya te digo. Joder, todos piensan en pizza. Será por comida. Pero sí, yo también. A mí me encantaría un tozo de pizza. ¿Qué tengo que hacer? ¿No me deja cocinar? Encuentra un cazo limpio y prepara la cena. Estos son los objetivos. Cazo limpio. Cazo, cazo, cazo limpio. Cazo, cazo, cazo limpio. Marshmallow, totally looks like mushroom. Qué bonito el perro, tío. De verdad. Bueno, el perro. No tendrás tú aquí el cazo, ¿no? ¿Dónde está el cazo, tío? Deberías saberlo, Sean, eh. Que llevas aquí casi un mes en esta cabaña. Ya acabo de llegar, ¿sabes? Yo qué sé. Cazo. Aquí es donde lavan, ¿no? Aquí es donde tienen, mira, tienen aquí los platos sucios. Hombre, mejor lavarlo cuanto antes mejor porque esto se seca y después necesitan más agua aún para limpiar, ¿sabes? Y esto, pues con agua corriente da un poco igual, pero teniendo que ir a buscar el agua en el río, vamos a coger. Como siempre, ¿dónde se lo va a guardar? ¿Dónde va a guardar Sean el cazo? En el agujero del culo. En ese ojo. Eres el mejor puppy en el mundo. Me estás hablando a mí porque me mirabas a mí mientras decías eso. Mola el jersey, la verdad. Me da un toque ahí, guay. Bueno, voy a cocinar, ¿eh? Cocinar. Venga. ¿Qué le dais? ¿También le dais esto? O sea, claro, no lo puedes cocinar en la cocina de... En los fogones de... Supongo que son de gas. O sea, pues esto debe costar que hierva, que te cagas, ¿eh? Tienes que llegar a hervir. Supongo que solo lo calientan, ¿no? Hostia, es para que llegue a tocar una temperatura suficiente aquí. Tiene que pasar un buen rato, ¿eh? De fuego. ¡Dude! Estarás moviendo... ... vehículos alrededor en ningún tiempo, si sigues mejorando así. ¿En serio lo ha hecho? Bueno... Eso sería una mala idea, pero... ¿Estás seguro de que estás bien en esto? Me pregunto si hay alguien más como yo. Mmm... Creo que lo sabríamos hasta ahora. ¿Yo? ¿No? Tío, de verdad, yo recuerdo haber usado el poder, ¿no? O sea, de sin querer, de apartar y matar al policía. Fui yo, ¿no? No sé si fue Sean ahora. No lo sé, la verdad. Ya lo iremos viendo. ¿No? 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 Pues vamos a salir a dibujar, hombre. Yo no me pierdo un dibujo por nada del mundo. Mushroom, te vas a... Te vas a hilar, ¿eh? Chiquilla. A ver. Ok. Necesito entrenar mi... ¿Qué? Pues se ha cortado. No sé, iba a decir, necesito entrenar algo. Mucho bueno. Pero puedo añadir más detalles si lo quiera. Cool. Creo que estoy listo para dibujar esto. ¡Vámonos! Oh, ahora, ahora, ahora. Empieza aquí, pillando. Todo lo bueno. Mira eso, chaval. Mira esos árboles. ¡Dios, qué guapo, tío! ¡Míralo! Falta detalle aquí abajo, ¿eh? Ya está, ¿no? Ya está. ¡Listo! Bueno, abajo le caben cosas para escribir. En plan, pues hoy he hecho cosas. Y ya está. Porque hay mucho no habrás hecho. He hecho lo de siempre. Y ya está. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Vigílalo. Y ve removiendo. Vale. Ok. El diálogo está listo. Uh, vámonos. Uh, anochece. Es raro, ¿eh? Es contraproducente porque estaba nevando. Es decir, que había nubes encima, pero había luz de la luna. Entonces, muchas, muchas nubes no podía haber. Porque si no, no estaría nevando, ¿no? Ay, no, no tocaría, o sea, contraproducente. Un poco. Posible, pero un poco contraproducente. No sé, es que es mejor que nada. ¿Pero a qué te refieres con espaguetis y trufas? Es mejor que nada. Yo también, tío. Tampoco me quiero enfadar con él, tío. Así que, malos rollos, aunque habría, ¿eh? Que habría un montón de malos rollos, tío. Estamos en un momento muy... Ha pasado un mes, seguimos tensos. Estamos escapando de la ley. Entonces, los malos rollos salen solos por cómo estás mentalmente. No estás tampoco para intentar llevarlo todo bien y ser positivo. A veces se te va y, joder, te enfadas con tu hermano porque le ha dado en la comida o algo así. Pero, como yo estoy bien y puedo decidir, pues voy a decidir a ser un poco más comprensivo. A luz de vela todo, que vamos. A luz de vela todo, que vamos. Oh, qué detallazo, ¿eh? ¿Habéis visto cómo tapa la vela con la mano para...? Ahora ya no, ¿eh? Pero, ¿cómo tapas la vela con la mano cuando te mueves para que no la apagas el propio movimiento, ¿sabes? Qué chulo, tío. Cosas, cosas. Nada aquí. Yo diría que estaba en la mochila, no sé. Daniel, ¿qué hiciste con la mapa? ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde está el mapa que estaba con mi cosas? No lo sé, no estoy manteniendo detrás de tus cosas. Ya, ya. Ya me estás mintiendo otra vez. Después me dirás que yo no te mienta. Pero, amigo... ¿Dónde está el jodido mapa, tío? Es que aquí solo hay zonas de riqueza en mi mochila, estoy seguro. No, no puedo mirar mi mochila. A ver... Oh, puedo mirar, eh. Hola, Zeta. Dibujo, a ver. Zeta, puedo... No me dejas ver el dibujo. Ah, te voy a apartarla. A ver. Oh, Shroom. No puedo creerlo de ti. Deja de ser tan tan hermoso. Venga. Ok, venga, chico. Vamos, chica. Hey, chico. ¿Puedes llamar a tu chico? No existo. También puedes apartarlo con los brazos, ¿sabes? Oh, yeah. Ahora podemos mirarlo todo, a ver. Daniel loves his brand new tablet. Levantable. Man. Me miss listening to music so fucking much. No way I'm touching that. Qué mal rollo, tío. Además pintado, ¿sabes? Puedo hacer un super cool manga sobre Daniel. Aquí está. Por la mierda. Tiene que jugar a Dad Talk. ¿Habrá que hacer eso de marcar hacia dónde queremos ir con una chapita? Sean. Hay alguien a la puerta. ¿Qué? ¿Cuándo se ha aparecido? No sé. Solo lo veo ahora. Lo está haciendo él. Qué cabrón eres, tío. Qué cabrón eres, chaval. Me he cagado por un momento. ¿Daniel? Y es que no he visto los pies y me he cagado, ¿sabes? Hostia, tío. Qué cabrón eres, ¿eh? Es que me ha asustado hasta Bill, cabrón. Claro, tío. ¿Y después cómo lo lavo yo esto? A ver, el mapa. Joder, qué cabronazo, tío. ¿Y dónde has sacado tú? Dios, pero es que tenía la forma perfecta arriba de cabeza, ¿sabes? No sé, ha sido muy bonito todo. Eh, cabrón eres, tío. Colocar el mapa aquí. Venga, a ver. Aparta toda esta mierda que llevas aquí. Y a ver si haces algo, ¿eh? Lava o algo. Madre mía. Tengo que hacerlo todavía. No sé si salir con esta nieve es mejor idea que quedarse aquí con al menos una zona caliente, una zona cálida con la chimenea, ¿sabes? O sea, realmente con la estufa esta. Creo que es mejor, aunque, claro, el problema es la comida. Aquí no tienes acceso rápido a la comida. Son 25 kilómetros para andar hasta ir a, quizás, sí, quizás no, conseguir comida, porque hay que robarla. No, 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 no. No. Trust me, Daniel, you need some medicine. Look, here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents, our grandparents live. ¿De acuerdo? ¿Entonces qué? Así que podemos ir allí y... probablemente nos ayudará. ¿Por qué siempre nos obligas a correr, Sean? ¿Qué nos queda? ¿Qué si no me... no me gustan? No pienses así. No es como si tenemos muchas opciones. Ok. Estoy solo miedo que ellos van a pensar que soy... un perro o algo. Mano... van a amarte. Mi papá es super cool y... estoy seguro que ustedes serán los mejores. Bueno... Ok... pero... Mushroom también tiene que acceder. Ella es parte del equipo. ¿Qué dices, chica? Super expresivo el perro. Ok, ¿cuándo? ¿Qué ha hecho, chica? Ya ha hecho uno antes en la nieve. Time de partida. Ok. ¿Estás listo para perder, Capitán? ¿Cuál es tu perro, hermano? Aquí vamos. Solo necesito un 6, un 5... y un 4. ¡Oh! Usar... como barco... usar como barco... tengo... dos 6... dos 4... y un 5. Un 6 es un barco... un 5 es un pirata... y un 4 es la tripulación... y una... un signo de... a ver, reglas del juego. A ver... Barco, capitán y tripulación. No puede haber tripulación sin capitán... ni capitán sin barco. Barco es lo que hemos sacado... un 6, capitán 5, tripulación 4. Cuando completes el barco... con el capitán y la tripulación... solo entonces... podrás usar los últimos dados... para conseguir el botín. Gana el jugador que consigue... el mayor botín... sobre 20 puntos. O sea, necesitas sacar... un 6, un 5 y un 4... para tener todo lo necesario... para entonces... hacer el máximo de puntos... para ganar. Creo que va así el rollo, ¿no? ¿Lo entendéis más o menos? No lo sé. Yo más o menos creo que lo he entendido. Venga, usar como barco. Venga, usar como barco. Vale, sí. Sacas el 6 que hemos colocado... ahí encima del barco... el 5 que lo colocas encima del capitán... el 4 en la tripulación... y después los 3 agujericos... restantes son... pues los puntos que puedes hacer... de cara al botín, ¿no? Vale, usar como capitán. Y usar como tripulación. Venga. Tengo una crew ahora. Aquí viene el loot. Lanzar dados. Añadir al botín. Hombre, añadir el botín... el 6, por supuesto. High score. Eh... ¿Lanzamos o qué? Tengo un 4 y un 3. Quizás nos toca un 2 y un 1, ¿sabes? Voy a guardar el 4. El 4 creo que es bastante alto. y lanzamos los dados por el 3. ¡Oh! Vámonos. ¿Son 16 puntos estos? ¡Toma! Venga, a ver si me supero. Es tu turno, lover. ¡Sí! Un 6, un 5... le falta el 4, eh, para la tripulación. Bien. Solo necesito un 4 ahora. No. 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 ¿Cuántas veces puede tirar? ¡Cuántas veces! ¡Fui! ¡Era una próxima! 5, 6 y 2. No me supera, pero no sé si puede volver a tirar. No tengo ni idea. ¡No mal! ¡Oh! Vámonos. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Qué diablos! ¡Cabrón! ¿Estás broma conmigo? ¡Vengo a ver que los dados se volvieron, hombre! ¿Qué hací? Estás solo recorriendo los espiosos. ¡Para de maludarte, hombre! Debes ser mejor que esto. Es mejor que esto. Lo que sea. Este barco es mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Aún no es completo. Suena como una caja de nariz. ¿Qué haríamos de hacer si no encontrábamos estos pasos? No lo sé. Probablemente leer todos estos libros. 13 puntos habré sacado. 6 más 5 son 11, 13. ¿Te recuerdas ese momento en que estaríamos muertos? Sí, me ayudaste a distraerlos. Añadir al botín... Es que creo que no puedo tirar ya. Definitivamente. Fue un gran pirata. Justo como nosotros. Capitán Díaz, rey de las Seas. Ah, vale. Se van sumando 29. Estupendo. All right. Tu turno. Está chulo el juego. Es un juego que usa muchísimos pocos recursos. Solo necesitas 5 dados. 5? 5? 6 dados. Pero está guay, tío. No sé. Es interesante. Nunca lo habéis visto en este juego. Sí, sí, sí. Sí, sí. Good job. ¿Vale? ¿Vale? No. No. No sé. No sé. No sé. Es muy bonito para un cambio. Pero, yo todavía quiero mi juguete. Sí. Oh, mira estos resultados. Te dije que vení. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué significa? Sí, bien. Me puedo dibujar un bollazo en toda la mochila. En toda la mochila. Hmm, déjame pensar. Un wolf. Espera. No es una cosa fácil. No voy a dibujar una polla. Que vayamos a casa de nuestros abuelos. Que es nuestro objetivo. Con el chaval con una polla dibujada en la mochila. Con la concentración. Tadá. Cool. No eres tan malo, después de todo. Gracias, Sean. Entonces, ¿vamos otra? Una par de... Una otra más. Sí, bien. Estás listo de perder de nuevo. Está muy tarde, aunque. Entonces, vamos a hacerlo corto. Bien. El mushroom está creciendo tan rápido. ¿En serio? No veo mucha diferencia. Bueno, todavía es una pequeña. Pero puedo ver que es más vieja. Y más inteligente. Eres una chica inteligente. ¿Cierto? ¿Esto es aleatorio realmente? ¿O el juego ya tiene... ...predefinidos... ...lo que te vaya a... ...a salir? ¡Ahoy, Capitán! ¡Ahoy! ¿Pero cuantos seis? ¿Esto es posible? Madre mía, que de seis me he tomado. Dame un cuatro. ¡No! ¡No! No full ship. No score. Sí, sí, sí. Buen trabajo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Necesito un barco. He 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 he. ¡Muy bien! ¡Pilla el cuatro! ¿Por qué no me dejas coger el cuatro? El cuatro es tipulación. O tiene que ir en orden. Quizás tiene que ir en orden. ¡Muy bien! ¡Dame un seis! Puede ser, eh. ¡Ah! ¿Qué diablos? Me lo estás girando, ¿verdad? ¡Esta es mi última oportunidad! ¡No me falles! ¡Yay! No full ship. No score. Madre mía, tío. Me puta desgracia de partida. ¡El azar es lo que tiene, tú! ¡Nice! Seis. Seis, cinco. No tienen el cuatro, pero ya casi tiene todo el barco entero, ¿sabes? Con una tirada. Pedazo de gameplay de jose dados, eh. Cuatro, cinco, dos y uno. Nada mal. Bueno, digo, si va contra mí, que llevo cero puntos aún, pues... Como que ha ganado la partida, ¿no? Bastante mucho. Y yo gané. Maravilloso. Entonces... Hacemos otra. ¿Puedo hacer más? ¿Pero por qué puedo hacer más? Pues si quiero hacer más... Que una más, me apetece realmente para ver si... Lo vuelvo a ganar. Tengo que ir a mear, así que... Un segundo. Vale. Listo, vámonos. Otra más, venga. Por favor, dame fuerza. Otra vez. Ha dicho lo mismo, exactamente. Es que no sé por qué puedo seguir jugando, no sé si es que hay algún logro oculto o alguna cosa, no tengo ni idea. Venga, lanzalo. ¿Puedo obtener algo mejor esta vez? Es que está diciendo el mismo diálogo, eh. Ah, shish. Veo, otra vez. ¿Todavía incompleto? ¡Geez! Suena como un no-score. Venga, dame un 5, un 4 y un 6, un 6 y un 6, venga. Cuatro, no tengo cinco. Otra vez cero. Vale, ya. Los diálogos son tus. Cabe la hostia. Nice. Seis, cinco y no sé si tenía cuatro. No. Vale. Solo necesito un 4 ahora. Venga, que pierda, que pierda, que pierda. Vale. Todos en la muerte. Yo creo que los controla, tío. Es que... ¿Sabes? Cuando están cayendo... Los gira. Los gira. ¡Preddy, por favor! ¡Uuuh! Buen gol. Ah, muy bien. Vale. Vale, me toca. Esta vez gano yo. Mi turno ahora. Be ready to lose. Dame esos 18 puntazos, venga. ¿Puedo obtener algo mejor esta vez? Completar barco. Te vas abajo, hermano. Vamos a ver. Completar barco. Completar barco. Completar barco. Full ship. Vale, ahí tenemos... Espérate, un 6 que vamos a añadir al botín. ¡Sí! Y él scora. Tenemos un 3 y un 4. Yo volvería a tirar. A ver si hay suerte. Tenemos dos tiradas más. Un 4 y un 6. Añadimos al botín otro 6. High score. Y este 4 yo lo volvería a tirar. Por si acaso. All right. Ahora es el tiempo para los grandes números. ¡Guau! Al menos tengo... Eh... 14. ¡Yii! Casi lo atrapó. Venga, saca un 0 ahora tú. Los tiras son tus. ¡Sí! Full ship. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Y... ¡Vuelve! ¿Entonces... ¿Vamos a hacer otro? Es hora de dormir. Tengo que salir rápido. Voy a terminar mi libro de cómic. ¡Tiene que pelear! ¡Ok! 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 ¡Tengo que salir por una camisa! ¡Vamos a fumar! ¡Tiene que pelear! ¡Tiene que pelear! ¡Tiene que pelear! ¡No fumar! ¡Pero! ¡Es nuestra última noche! ¡Pero! 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 He escuchado a ti la primera vez, hermano. ¡Pero! 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 De verdad! ¡Pero! 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 ¡Pero!